Una falsa denuncia que está encubriendo un femicidio, Rodrigo, contanos. Lore, así es, tenemos que hablar de un femicidio, en este caso el de Cecilia Manzano, de 35 años, que murió hace un par de días nomás, la semana pasada, el viernes, y su pareja, Cristian Manuel Zarza, inicialmente llamó al 911, diciendo que su pareja se había desmayado, que se había descompensado. Le hicieron la autopsia a Cecilia Manzano, de 35 años, y la autopsia reveló que había sido estrangulada manualmente, de que había sido estrangulada manualmente mientras dormía, es decir, que ejercieron presión sobre su cuello, eso lo determinó la autopsia, y durante el fin de semana, más precisamente el domingo, detuvieron a Cristian Manuel Zarza, su pareja de 36 años, hija de un legislador provincial, hijo de un legislador provincial de Formosa, que está detenido, en unos minutos más va a ser indagado por homicidio, por genicidio, por el fiscal Leandro Betricelli. La causa arrancó con una averiguación de causal de muerte, él llamó al 911, diciendo que su novio se había descompensado, que no sabía que había pasado, le hicieron la autopsia, y la autopsia le comprobó que él había estrangulado, y ahora él está detenido, 36 años, Cristian Manuel Zarza, que vivía en la calle Remedio de Escalada, al 100, en un departamento, junto con su pareja, y estamos hablando de un nuevo caso de femicidio. Repito, había arrancado con una falsa denuncia, por una descompensación, y se comprobó que hasta ahora para la justicia la estranguló.